Hola CryptoMits, hoy vamos a ver cómo retirar esta Binance a nuestra billetera en la Binance Smart Chain. En este caso estaré usando la de Metamask. Pues quiero hacer una acción, pues lo haré en este caso con dos tokens o dos criptomonedas que tengo en Binance. En este caso sería Ethereum y VEth. Si quieres saber qué es VEth, tengo un video anterior, el cual te estaré dejando el link en la descripción. Pues estamos acá en la Wallet y en Fiat Spot. Y pues le damos a Withdraw, o si estás en español sería Retirar. Y fíjense que me pide la dirección, pues la tenemos acá en nuestro Metamask. Copio. Y fíjense que aquí estoy en la red de Binance Smart Chain. Que tengo también otro video, que te lo voy a dejar en la descripción para añadir esta red a nuestro Metamask. Pegamos acá. Y la vamos a retirar en la misma Binance Smart Chain A, que es BSC BEP20. Y bueno, nos da una advertencia de que hemos seleccionado esta red. Y lo que vamos a retirar, pues vamos a hacer el máximo. Le doy a Submit. Y pues me pide los códigos pertinentes para verificar mi retiro. Pues acá ya salió exitosamente el retiro. Y bueno, quedaría esperar que ya estén disponibles en mi Metamask. El mismo proceso lo haríamos con VEth. Pues ahora para poder observar en nuestro Metamask, estas criptomonedas que hemos retirado de Binance, pues tenemos que, en este caso, irnos a bscscan.com y buscarlas, podemos buscarlas por la address. Pues ya yo lo he hecho. Tenemos acá la Binance Bitcoin Chain ETH Token. Ese es el nombre de la VEth. Y pues, le damos acá en la dirección del contrato. Copiamos. Nos vamos a Metamask. Bajamos. En Añadir Token. Custom Token. Colocamos la dirección. Automáticamente nos detecta los demás campos. Next. Y fíjense que ya nos los está añadiendo. Agregar. Igualmente, lo hacemos con el contrato del Ethereum. Se llama Binance Peck Ethereum Token. Copiamos la dirección del contrato. Igualmente, añadir Token. Custom. Next. Ahí lo tenemos. Añadir. Y pues, ya podemos ver acá. Que ya tenemos el ETH y el ETH en nuestra red de Binance Smart Chain. Pues, espero que hayamos aprendido en el nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver el próximo. Gracias por ver el video.